Música Hoy caminando por Madrid me he encontrado una tienda maravillosa, se llama Vikingas y lo que me ha sorprendido de esta marca es que tiene de todo tiene bolsos, tiene accesorios, tiene velas, vende hasta cuadros está en la calle Ayala número 4 y hoy os quiero enseñar todas las cositas que he encontrado Música Música He hecho una pequeña selección de los accesorios que ven aquí en la tienda de Vikingas recordad, en Ayala 4 y la verdad que me han encantado con unas carteras de piel que a mi me han parecido muy bonitas y muy prácticas porque te caben muchísimas tarjetas, cinturones que te los puedes poner de manera más casual o de manera un poco más informal y te quedan espectaculares, están hechos en seda así que nada, voy a seguir mirando porque la verdad que la tienda me está encantando Música Música Me acaban de decir en la tienda que por la compra superior a 100 euros te regalan una alpargata Música 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 Música